No os dejéis engañar, todos en su momento hemos visto un jinete con una postura perfecta realizando ejercicios muy avanzados de doma, como puede ser Piafé o Passage y pensamos, este jinete sí que sabe montar, me gustaría ser como él Pues bien, si este es el concepto que tenéis de un buen jinete, andáis muy equivocados Un caballo que esté muy domado puede sacarle estos ejercicios cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento de la equitación Y es más, incluso no hace falta este conocimiento mientras tengas de una persona al lado que te vaya diciendo lo que tienes que hacer Hay muchos caballos que ya lo hacen solo ¿Nunca habéis visto un niño de 5 o 6 años encima de un caballo mientras este está haciendo Piafé? ¿Creéis que ese niño es un buen jinete? ¿O más bien creéis que ese caballo ya tiene el ejercicio muy interiorizado y cuando vea una vara a lo lejos ya se pone a Piafar? Hay muchos caballos automáticos y si estos son montados por un jinete inexperto, solo tocando los botones correctos, la primera vez el caballo te regala el ejercicio Claro que, si este jinete inexperto monta dicho caballo muy a menudo, la doma de este terminará estropeándose Ya que, aunque sepa hacer los ejercicios, cada vez empleará menos esfuerzo en realizarlos hasta que llegue un día que no los realizará Dicho todo esto, entonces, ¿qué se considera un buen jinete? Un buen jinete es el que puede decidir cómo llevar el caballo sin que tenga que hacer uso de la fuerza ni de rendajes auxiliares, o sea, sin someterlo Un buen jinete podrá decir en cada situación si llevar el caballo con la nuca 5 centímetros más arriba, la nariz 2 centímetros más abierta O quizá, dependiendo del momento, necesitar cerrar esa nariz y bajar un poco la nuca, o llevar el cuello más estirado, hacia adelante o más recogido Eso es un buen jinete, el que sabe pedir en todo momento dónde tiene que llevar la cabeza al caballo y de qué manera, sin perder el contacto y la relajación del animal Pedir piafé a un caballo que ya sabía hacerlo no es tan complicado Ahora, pedir al caballo que levante un poco la nuca o que abra un poco el morro, eso ya es otro nivel de equitación Hace 20 años yo montaba un caballo que sabía hacer piafé, y yo le pedía piafé, pero no tenía ni idea de cómo llevar un caballo redondo Ni lo que era la flexión de cuello o incurvación del cuerpo del caballo, pero hacía piafé Y hace años que me he dado cuenta que montar un caballo domado, todo el mundo puede montarlo, pero llevarlo de cierta manera, cualquier persona no sabe hacerlo Nunca os ha dicho vuestro profesor, bájale más la cara al caballo, o déjale que abra más el hocico, o llévalo más redondo O quizá súbele un poco más la cara pero con el hocico más cerrado ¿Habéis sido capaces de hacer todo lo que os han dicho o habéis propuesto? O quizá no tenéis control de esto y el caballo coloca la cabeza donde quiere Ya tenéis algo en que pensar y quizás practicar ¿Y por qué hablo solo del control de la cabeza y el cuello? Muy sencillo, porque como digo en mi Instagram, el cuello y la cabeza del caballo son las consecuencias de sus extremidades Para los que no entiendan la frase, quiere decir que lograremos el control de la posición de la cabeza del caballo Solo cuando sus extremidades funcionen correctamente O sea, que éste se impulse con los posteriores y crea la energía necesaria para que nos llegue a nuestra mano A través de esa energía podremos decidir cómo llevar la cabeza del caballo Así que, si denominamos esta posición, querrá decir que todo el cuerpo del caballo va correctamente Impulsión, conexión, actividad, flexibilidad y sobre todo, comunicación entre caballo y jinete Cada caballo es diferente, tanto físicamente como mentalmente Y no hay una posición de cabeza general para todos los caballos Hay algunos que por su físico necesitarán llevarla más abajo para ir conectados Otros quizás más arriba, o más abierta, o más cerrada Todo dependerá de cada caballo y también su físico Y aquí hay muchos tipos de cuellos Largos, cortos, más finos, más anchos Y también dependerá de la fuerza de cada caballo que tenga en el dorso Igual que nosotros, no todos los caballos tienen la misma fuerza Y aunque se trabaje en fortalecer el dorso Unos seguirán teniendo más fuerza que otros Por lo tanto, para que vayan conectados y correctamente No todos podrán llevar la cabeza a la misma altura También dependerá del nivel de doma de cada caballo Y los problemas que represente a la hora de ponerlo redondo Ya que, durante la doma de un caballo La altura y posición de la cabeza tendrá que ir variando Y si no sabemos decidir dónde colocar la cabeza del caballo Estos cambios durante la doma no los podremos realizar Y por lo tanto, el caballo no podrá avanzar en su aprendizaje Ni en fortalecer su dorso y posteriores Por ejemplo, caballos que suelen salirse de la mano O sea, abrirse enseguida o levantar la cabeza Estos se tienen que llevar muy abajo y cerrados una temporada Hasta que dejen de intentar invertirse Cuando esto sucede, ya se pueden llevar algo más abierto Caballos con poca fuerza en los posteriores Y por lo tanto, un dorso poco fortalecido Estos hay que llevarlos abajo y no muy cerrados Para facilitarles que metan los posteriores y empujen con ellos En cambio, caballos que ya tienen el dorso fuerte A estos ya se pueden pedir que levanten un poco la nuca Ya que si usan bien el dorso, no se desconectarán y lo trabajarán Pero mucha gente cree que los caballos son todos iguales Y hay un estándar a la hora de colocar la cabeza de este Todo lo que se salga de este estándar ya te critican Lo llevas en rockcur o hiperflexionado Cuando realmente va algo detrás de la vertical Que no es lo mismo Lo llevas demasiado abajo, pobre caballo Si os digo la verdad, yo prefiero colocar la cara del caballo Donde la necesite una temporada Para evitar que arquee la columna Y se deterioren sus músculos Y a consecuencia, este tenga dolor en su dorso toda la vida Muchos caballos he visto con la cara a la vertical Y van totalmente desconectados O sea, llevan la cara en su sitio Según los estándares Pero no trabajan con el dorso Esta es la diferencia entre la gente que quiere aprender Y la gente que se guía por lo que ve Hasta la próxima caballistas